hola a todos chicos y muy buenas bueno hoy vamos a hablar de las listas de reproducción estaba haciendo una el otro día y bueno empecé a grabarlo y me gustó porque hay dos factores muy importantes que muchos vídeos de youtube nos dicen a la hora de crear una lista de reproducción para que tenga éxito y funciona mejor lo primero es que en la lista de reproducción los dos primeros vídeos son los tres primeros vídeos que tenemos que poner en la lista de reproducción son los que más visitas tengan los que más visitas nos hayan traído no porque se las hemos dado nosotros sino porque nos las han traído bien por búsqueda o por exploración vale ese es el truco principal poner los tres primeros vídeos y el segundo truco que yo empleo es poner el mismo título del vídeo que más visitas esté trayendo vale podéis poner el mismo exactamente el mismo título a esa lista de reproducción de ese de ese vídeo que está trayendo visitas el solito por sí solo bueno y el resto os lo explico en este vídeo me pongo el sombrero nuevo mira que el sombrero me han regalado que aparece es súper originales chicos bueno pues me pongo el sombrero nuevo hoy parece carnavalero y como digo siempre chicos dentro vídeo atentos y dejarme comentarios suscribiros y el que no lo estéis y mucho el like mucho el like hola muy buenas chicos estaba aquí en casa preparándome una lista de reproducción y digo bueno pues porque no se lo explico a todos mis amigos y aprendemos a crear una lista de reproducción buena con una buena descripción y con unas buenas palabras claves para que se nos posicione bien y aquí os diré pues porque elijo estos vídeos y qué razón he tenido para crear esta lista bueno pues vamos a ello chicos que estaba en pleno lío mira por lo primero entramos en youtube estudio vamos a ir a contenido y una vez que estemos en contenido vamos a ir a lista de reproducción supongo que todo ya la gran mayoría sabréis hacer listas de reproducción pero bueno vamos a ver de qué manera la he creado o por qué yo la he creado así bueno la última que he creado ha sido ésta ha sido por qué por qué no se ve emisor en youtube de acuerdo lo primero que hice fue crearme cuatro vídeos hice cuatro vídeos porque porque uno empezó a funcionar muy bien hice otro siguió funcionando bien y los demás pues han ido siguiendo su ejemplo entonces pues bueno eso fue lo que lo que hice y al tener esos cuatro vídeos los he querido meter en esta lista de reproducción bueno pues para el que no sepa pues te metes en lista de reproducción que vienes aquí arriba le das a crear y en crear te pone abajo nueva lista de reproducción le damos a nueva lista de reproducción y aquí vamos a tener que elegir si precisamente habéis hecho una lista de reproducción porque tenéis un vídeo que os ha funcionado poner el título de ese vídeo vale os va a ayudar a tener muchas más visitas vale entonces vamos a elegir aquí como os he dicho le dais aquí ya y luego le dais a crear y empezaríamos la lista empezaríamos a crear la lista vale voy a voy a haceros el ejemplo con la lista que he creado para que sea mucho más sencillo ese paso nada más que era poner un título ya os digo un título que sea buscable y entonces eso haría que tuviera más visitas el título que he puesto ha sido porque no se ve emisor a vosotros la primera lista ya sabéis os saldría esto nada más que con el título pues lo que tendríamos que hacer sería venirnos aquí a los tres puntitos y darle añadir vídeos una vez que le damos añadir vídeos nos daría la opción de aquí elegir el vídeo que quisiéramos nada más que tendría que ir pulsando de acuerdo a los vídeos y luego le daríais añadir vídeo así crearíamos nuestra lista de reproducción se crearía perfecto y sin ningún tipo de problemas si quisierais hacer una lista de reproducción como ya hemos dado en otro vídeo anterior con nombre con vídeos de otro youtuber porque también es bueno que hay veces que traen tráfico pues aquí podrías el nombre de otro canal o otro youtuber o otro vídeo que quisierais poner y lo haría es bueno pues una vez que hemos hecho lo básico que ha sido elegir nuestra lista de reproducción ya sabéis habéis elegido vuestros vídeos y os salen aquí todos los vídeos aquí tenemos la opción ya sabéis por ejemplo a mí este vídeo me había salido el último y ponéis el dedito arriba y podéis mover el vídeo que queráis lo podéis poner en las posiciones que queráis vosotros vale chicos se puede mover para que salga el primero para que salga el segundo bueno pues una vez hecho esto nos vamos a ir aquí abajo al lápiz en el lápiz va a ser la descripción la descripción va a ser pues igual que en los vídeos chicos poner sobre todo palabras claves porque porque los las listas de reproducción también se posicionan y lo que conseguimos es que no se posiciona solamente un vídeo se posicionan 5 6 7 los que hemos metido en la lista os aconsejo no hacerla más de 10 más de 15 porque si no muchas veces ni siquiera pinchan pero bueno poner los que queráis y así lo conseguís pues en la descripción lo suyo sería poner el título del vídeo que más visitas tiene por ejemplo porque emisor no tienen visitas y de ahí luego ya seguir poniendo palabras claves cómo conseguir más visitas si fuera gameplay te gusta el juego de roblox aquí vamos a aprender a pasar más pantallas vamos a conseguir más armas en roblox de acuerdo siempre utilizar varias veces la palabra clave que estáis utilizando cocina en este en esta lista de reproducción aprenderás a cocinar varios platos como paella carne asada a la carne asada del vídeo 3 es muy interesante espero que os guste utilizar siempre las mismas palabras y repetirlas varias veces de acuerdo va a hacer que se posicione mucho más seguimos con el otro truquito que hago yo una vez que estemos le damos a los tres puntitos veis y abajo nos sale configuración de la reproducción los que lleváis conmigo tiempo ya lo sabéis pero lo que no lleváis pues os lo digo una vez que abrimos esto pues nos dice permitir inserción esto la dejamos porque si queremos luego seguir metiendo vídeos la dejamos pulsada añadir vídeos al principio de la lista de reproducción si añades un vídeo que se añade al principio yo como no quiero que se añade al principio si le añado algún vídeo más que se añade atrás pues la dejo apagada vale entonces si añade un vídeo no se me pondrá el primero se pondrá abajo y el último establecer como serie oficial de la lista de reproducción esto es interesantísimo porque una vez que vosotros pulséis aquí os va a ofrecer todos estos vídeos una vez que alguien vea uno youtube le va a ofrecer el siguiente y se va a volver a conectar y como ya ha visto ese vídeo youtube le va a seguir le va a volver a ofrecer el siguiente vídeo o sea va a ser como como una persecución que una vez que vean un vídeo siempre youtube le va a sugerir el otro y el otro y el otro o sea que vais a tener durante un tiempo que la persona que os vea ese vídeo va a tener más visitas importantísimo quiero que lo sepáis ya lo dije una vez que lo pulses fijaros lo que me sale este vídeo ya está en otra lista de de reproducción de acuerdo en otra serie si queremos que nos salga este truco ahora mismo tenemos que ir a otra lista de reproducción donde tengamos cualquiera de estos vídeos y quitarlos de acuerdo nada más que tiene que estar esos vídeos en esta serie porque si están muchas más series youtube no va a saber qué serie ofrecer de acuerdo no va a saber qué lista de reproducción ofrecer o sea que todos los vídeos para que salga este truco bien tienen que ser sola y exclusivamente estar en una lista y eso va a hacer que bueno que cada vez que tengamos seis vídeos pues acumular esos seis y hacer el truquito tenemos otros seis otros seis cualquier vídeo que esté mezclado en otras listas ya no te va a salir el truco y bueno pues así es como lo hago esto le damos a hecho se queda hecho el vídeo y poquito más para que una lista de reproducción tenga visitas con el tiempo veréis que tengo seis vídeos y con el tiempo vosotros entráis en lista de reproducción y veréis aquí visualizaciones veréis 100 200 300 pues lo que haya tenido y se ve realmente si la lista de reproducción está funcionando bueno pues así es como lo creo esto es un vídeo que no tenía pensado hacer pero bueno suscríbete si te ha gustado dame un like y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chicos